El Partido Revolucionario Moderno aún no ha recibido la carta que circula en las redes que vincula a esa decisión de Edio Olivares. Sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno tiene sus organismos y yo entiendo que la dirección del partido tendrá que estudiar si acepta o no el reintegro o la documentación que envía el compañero Edio Olivares. Los partidos son estructuras muy serias. Ser miembro de un partido, de un organismo, previste o tiene consigo un sinnúmero de compromisos que no son cualquiera, que usted no toma y deja a su gusto, sino en virtud de sus organismos, de sus estatutos y del compromiso de la solidaridad que significa militar en un partido político, además asumir sus causas cuando sus causas son justas como las de una junta central electoral independiente. Pero él no ha renunciado a la PRN para hacer esa evaluación. Creo que el partido tendrá que evaluarlo y estudiar si acepta o no el reintegro del compañero Edio Olivares. La dirección del partido tiene su dirección y la dirección del partido tendrá que estudiarlo debidamente cuando sea oportuno hacer. Ministro, ¿qué hay de cierto, Ministro, en que los empleados de Palacio todavía no han cobrado una primera pincena? ¿Qué hay de cierto en que los empleados de Palacio todavía no han cobrado una primera pincena? No, eso no es cierto. Aquí todo el mundo ha cobrado su salario. Puede existir alguna persona de manera muy particular que por un tema de procedimientos o un tema de las reglamentaciones internas del Ministerio de Administración Pública quizás esté en una condición X. Pero aquí todo el mundo ha tenido su pago como corresponde. ¿Su valoración, Ministro, de estos 100 días, de los primeros 100 días del gobierno? Mire, este ha sido un gobierno que ha ido cambiando los cimientos de cómo se hace política en República Dominicana. Un presidente que cumple con sus palabras, que le permitió al país justicia independiente. Ahí tenemos una Procuraduría General de la República a esa dimensión. Que prometió que cuando tuviera la mayoría iba a impulsar un proceso para que la justicia y la Junta Central Electoral también fueran independientes, ahí está. Es un presidente cercano a la gente, que ha ido cambiando en tiempos de dificultad, como la pandemia, todas las sinergias internas para poder propiciar empleos. Y no pasa un día sin que el presidente de la República no inaugure una nueva obra, un nuevo proyecto o estimule el sector privado a hacerlo. Es un gobierno que además ha universalizado el acceso a un seguro de salud. Cuando antes la República Dominicana había tenido la oportunidad, todo dominicano, de tener acceso universal a un seguro de salud. Son esas y otros elementos más los que debemos de apoyar y aplaudir en estos 100 días. De un gobierno que comunica, hay un presidente cercano. Sin embargo, tiene el tema del matrimonio antiguo. 15, 16 provincias han sido visitadas en estos tres meses. Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno con China? Que varias ocasiones han aplazado la firma de un convenio y no se explica las razones. No, no conozco ese tema de manera particular, por eso no quisiera opinar sobre ello. Pero las relaciones nuestras con China y con los demás países con los que tenemos relaciones diplomáticas no pueden estar en mejor momento, en mejor estánding. Simple y llanamente hemos pasado de tener un gobierno que simulaba sus relaciones con el mundo a uno que lo hace abierto y lo hace sin contrastes, de frente a la gente y de frente a sus socios comerciales, diciéndoles cuáles son sus realidades, cuáles son, hasta dónde llego y hasta dónde puedo ir en otros casos. Y eso es lo que ha hecho el presidente Abinader en el caso de relaciones internacionales. Ser muy abierto y muy claro de cuáles son las posiciones del gobierno dominicano sobre los principales temas del quehacer internacional. Y mientras, retomando el tema de Edio Olivares, ¿habría cometido alguna falta con su oposición cuando estaba aspirando a la Junta Central Electoral? ¿Alguna actitud de contraer a los quehacer internacionales? Mira, hay temas que para el partido, a mí, en mi particular punto de vista, son demasiados fundamentales. El PRD me surgió como consecuencia de la conculcación de la justicia, de un gobierno que se convirtió la justicia para seguir y de para todo el principal partido de la oposición que era el PRD. Surgimos de esas luchas que reclamaban Junta Central Electoral Independiente, Justicia Independiente. Y esa es la columna vertebral y fundamental del PRM. Esas luchas. Eso no puede estar en juego. Ni nadie puede colocarla a un momento cuando el interés suyo particular no le conviene dejarla a un lado y volver a retomar en otro. Esa es la esencia del Partido Revolucionario Moderno. Por eso entiendo que en este caso y en cualquier otro, la dirección del partido debe ponderar y estudiar esos temas. ¿Cuál es la posición de paliza? La posición de paliza en torno a eso. Ya le he dicho. Gracias. ¿Está paliza de acuerdo con que se reintegre? Gracias.